Como todos y cada uno de nosotros, creo que en la historia del movimiento nacional y popular no hay un mejor título de orgullo que ser nada más ni nada menos que militante de la causa nacional y popular como es el terrorismo. Y es verdad que tal vez algunos no nos sientan como oficialistas ni como opositores porque estamos viviendo momentos muy particulares donde de determinados lugares se nos quiere ubicar en tal o cual lugar. ¿Y qué decimos? ¿Y qué trabajamos? ¿Y qué gestionamos? ¿Y qué militamos? Nada más ni nada menos que por la gente. Que nosotros no somos nada más ni nada menos que militantes del peonismo y nos sentimos orgullosos porque como bien decía el general la producción no está improvisado y parece un conflicto político. Nosotros tenemos un control que no es un improvisado. Es nada más ni nada menos que Sergio Masa, intendente de la municipalidad. Hace muchos años que venimos juntando a nuestros intendentes para la prescripción. Estamos en un año electoral y no nos vamos a hacer lo distraído. Para nosotros no es un año por el final. Nosotros queremos en este año 2013 no que nos acompañen y militen por nosotros. Nosotros queremos sacar el bastón de Mariscal y estar a la cabeza de las compañeras y los compañeros. Porque en este año 2013 nosotros vamos a acabar la primera estaca del objetivo definitivo. Nosotros queremos ser una alternativa que devuelva la dignidad del trabajo. Que nuestras compañeras y compañeros tengan su empleo. Que nuestro movimiento obrero tenga la representación que se merece. Que la política sea reivindicado por aquellos que hemos nacido. Que nos hemos hecho y hemos bebido los valores del peronismo. Nosotros venimos hoy a Mercedes con el orgullo de tener un intendente peronista que superó. ¡Eso es un conjunto importante del intendente! que tenemos mandato hasta el 2015 que no estamos haciendo ningún tipo de especulación yo cambiaría el pescado para todos el pollo para todos simplemente lo cambiaría en el trabajo para todos la nueva política no es una cuestión geológica porque bien decía el general no se puede tirar un viejo todos los días por la ventana la nueva política es una cuestión a la cultura mental y como la conducción y como la conducción no es para improvisado y a veces nos vemos muy agonizados por eso nosotros tenemos a alguien que conduce este proyecto que es un hombre joven tiene 40 años pero tiene una quilatada experiencia en la gestión fue el hombre que desarrolló a lo largo y a lo ancho del país el programa de inclusión más importante de este gobierno que no tiene ningún tipo de egoísmo porque para hablar con los intendentes lo hace de igual a igual pero también lo hace con todos y cada uno de las compañeras y compañeros hemos aprendido nosotros muchas de las experiencias hoy Tigre es una marca reciclada en el 2013 esa marca reciclada va a quedar absolutamente reciclada y en el 2015 el compromiso de todos y cada uno de nosotros debe ser que debemos cambiar aquellas cosas que no están bien que debemos vivir en armonía que no debemos mirar al vecino del costado que tenemos que pensar de la forma que pensemos pero tenemos que recobrar la capacidad de hablar nosotros nos decía el general cuando tenés independencia económica vas a lograr definitivamente tener la soberanía política muchas gracias gracias seguramente en estas horas que la gente hay que empezar a dar una decisión la granada que viene para que no se nos olvide durante este año nosotros vemos como a todos estamos dando la fuerza que tiene que mejorar en la cual la gente que va a quedar con la brela y quiero tener un gran desafío con el arte que hay que mejorar como nos dice Sergio que va a quedar con los argentinos que vivimos juntos la granza de la mañana que no hay que ver la verdad si nosotros podemos hacer esta resistencia incorporar esta garantía hermanos y espectadores con la ingeniería que no lo van a hacer la verdad que no lo van a hacer al principio de la rama ahora que lo decía el presidente del principio político sea trabajo para todos y teníamos una garantía para todos producida por unos mejores innovadores transformados como adorados es esa planta seguramente el futuro de la realidad va a ser necesitamos de ustedes más a decir de ustedes y quiero que estamos en la puerta de la oportunidad de la oportunidad de la América de la Argentina para los participantes de todo lo que yo soy muchas gracias una doble la primera está en el lanzamiento de la educación y la ciudad de socialidad acompañando a Lerio a José María a Caneto y a Alejandro muchas gracias por haber explicado la casa de los compañeros de un amigo que el 28 de octubre de 2011 nos dio a todos los periodistas de la provincia de Buenos Aires ¡Gracias! porque nosotros no somos ni oposición ni unidos ni organizados somos la alta avenida del periodismo de la provincia y como somos esa avenida y como somos esa avenida somos rebeldes y como somos rebeldes nos conformamos y nos alegramos por lo que hicimos pero también sabemos que hay cosas que mejorar y que hay cosas que mejorar somos el futuro y como somos el futuro somos Sergio Massa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos, un abrazo. Gracias a todos, un abrazo. Gracias a todos, un abrazo. Y después los concretos de ellos dicen la diferencia que queremos hacer parte de este momento histórico de la Argentina, que por lógica, analogía, el pueblo quiere y se siente argentino. Pero somos los hombres de la política los que queremos controlar esa obligación de a transportar a través de ella las esperanzas y las expectativas del pueblo. Los hombres que están aquí sentados ponen muchísimo fuego. Queridos compañeros y militantes, todos los amigados harán un paso adelante porque sabemos que caminamos con la esperanza de la gente que está esperando lo que no vemos. Eso nos tiene que decir los tiempos de la política y será nuestro consultor el que vaya marcando la fiesta de los hechos. Pero sí, sí está claro, sí está claro que este 2013 no lo vamos a mirar desde afuera. Sí está claro que este 2013 no lo vamos a mirar desde afuera. No lo vamos a mirar desde afuera. político, sobre la base de la gestión y la experiencia estos hombres que están acá sentados que estudian adelante municipios que es verdad una diferencia que me permitan desde este lugar, desde esta casa cerrar y hablar después de ellos los tres municipios son mucho más grandes que nuestra ciudad los tres municipios tienen problemáticas complejas y son hombres que han salido de la vida de títulos en la universidad y llevando adelante las transformaciones que los pueblos les planteaban entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir cómodos? ¿cómo no nos vamos a sentir cómodos para no subir? y alguna vez con mucha picardía en la cabeza de amigos porque esto también tiene que ser así y particularmente los que los otros no saben la picada es un medio fuerte de proyectar los objetivos políticos la lealtad, la confianza y por supuesto la frustración es cuando se hacen nada pero cuando pensamos en eso sabemos y había una frase muy simple que nos decíamos y los amigos piden compartirla antes que se teníamos grandes diferencias con lo que nos pasaba con la virtualidad la creación de dirigentes por decreto vamos, la creación de dirigentes por decreto de la autoridad la creación de dirigentes por decreto y los que nos permitió de toda la fuerza política no solamente del terrorismo de toda la fuerza política porque nosotros que somos periodistas discutimos en la calle con militancia por el partido OE de la Luz y Caracal, hasta los mismos partidos que son de nuevo, sabemos que están militando con una conformación y idea, que adhieren sus comisiones. A él, lamentablemente, en pos y detrás también de nuestra bandera, tenemos y lo resistimos. Y para que sea así, por acabar de eso, tiene orgullo, podemos decir hoy desde acá, le han resistido a los decretos del viviente. Nosotros tenemos que construir viviente, y es el caso que se empieza. Acá se ocurrió de dos años, y es cierto, ser protagonista desde 2013 es ineludible. Construir el proyecto que conduce a la Argentina en 2015 es una obligación. Pero verdad, compañeros, estamos haciendo pasos para que nos despedimos a la gente. Y, por supuesto, con lo que nos va a pedir nuestro autor, Sergio Maza. Y eso no es un marketing electoral. No permitan que nos digan que solamente esto es un proceso electoral. Esta es la conducción, y lo digo por tres semanas, de un proceso político. Pero nunca dejan de saber que su responsabilidad es la gente que nos presenta. Y trabajan todos los días para ello. Pero no es por eso nos van a condicionar a que no hagamos política. Estamos haciendo política porque con la política estamos en los grupos. No es el proceso, no es el proceso, no es el proceso. 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 Gracias por ver el video.